Mi nombre es Teresa, ¿y el de ustedes? Walter. Remo, digo, Rómulo. ¡Ay! ¡Qué bonitos nombres! ¡Y qué bonitos hombres! Mi mami me contó que quiere encerrarnos el local. ¿Saben? Yo soy una modelo profesional. Y si ustedes se portan bien, les puedo presentar unas amiguitas igualititas a mí. ¿Qué dicen? Lo siento, señorita, pero somos casados. ¡Ah, mami! ¡Yo lo intenté! Ahora, por favor, déjenos trabajar. ¡Sobre mi cadáver! ¡Mi bodejita! ¡Mi bodejita! ¡Suélteme! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Suélteme, abuela! ¡Suéltela! ¡Ajá! ¡Pónteme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya cállate, hombre! Y ahora entiendo quién tiene la culpa de todo esto. ¿Dónde está la francija? Por favor, señora Nelly, no haga escándalo. Yo le... Dile a tu patrona que baje ahora mismo. Sí, pero baje la voz, por favor. ¡Yo hablo como me da la gana! ¿Qué escándalo es este? Debe imaginármelo. Escúchame bien, vieja estirada. ¡Ni creas que te vas a salir con la tuya! ¿Te refieres a mí? Estás loca. Y no sé de qué me hablas. ¡Claro que lo sabes! Tú mandaste a esos dos tipos para que me claustruen a la bodega. Yo no mandé a nadie. Pero muéstrale la salida a la señora. ¡No me toques! ¿Sabes lo que eres, Francisca? Eres una bruja amargada que te molesta el progreso de los demás. ¡Claro! Como tú eres una ociosa que solamente vive de su herencia. No pienso discutir, pero deshazte de ella. ¡Claro! Como no tienes nada más que decir, te largas. Por eso. Sí. Me disculpa, señora Nelly. ¿Qué te voy a disculpar de qué? Por favor, con toda la vida que me caracteriza. Ya, no, me da la gana. Dile que baje, porque yo no estoy hablando con ella. ¡Suéltame! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, infeliz! ¡Bájame! ¡Gilberto! ¡Gilberto! Disculpe. Solo sigo órdenes. ¡Gilberto! Talizura, que es la segunda vez que me faltan el respeto y tú no haces nada. Es que mi bodeguita fue. ¡Yo soy más importante! ¡Mi bodeguita! ¡Último paradero! A ver, bajen, bajen. Piederecho, piederecho, mamita. Piederecho, cuidado, cuidado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. En algo lo echamos, ¿no? En algo, ¿no? Estamos bien, cuñado. Ahora lo lavamos. ¿Y nuestro cartel de paradero? ¡Ya se lo pelaron! Es que ya ni en los barrios decentes se puede confiar, pero te juro que cuando agarre al choro... ¡No, no! ¡No, no! ¡Tito, Tito, Tito, Tito! En este barrio no hay choros. Hay gente mala, que es distinto. ¿Gente mala? Ah, ya sé a quién te refieres. Miguel Ignacio y compañía. Pero esto no se va a quedar así. Mira, Pepe, esos señores tienen nuestro cartel. Señores, buenas tardes. Somos de la municipalidad. Pepe, ellos son municipales. Gente como nosotros, del pueblo. Vas a ver cómo se ponen de nuestro lado cuando se enteren de este atropello. Sí. Señores, buenas tardes. Hemos sido víctimas de un atropello. De un robo, para ser más exactos. ¿Se refieren a esto? Sí. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo encontraron. Señores municipales, no saben cuánto se lo agradecemos, mi amigo y yo, porque usamos el cartelito de paradero informal. Así que aceptan que utilizan esta esquina del barrio residencial como paradero informal. Nuestro permiso está en trámite. ¿Qué trámite ni qué nada? Es completamente imposible que en la mesa de parte les hayan aceptado un documento de esa naturaleza. Porque esta es una zona residencial y se prohíbe toda clase de transporte público. Pero, 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 ¿no puede ser una excepción? Porque hay cientos de empleadas domésticas que utilizan nuestro servicio para el supermercado. Señores, todos los vecinos de la zona se han quejado. No vamos a permitir este tipo de informalidad. Y si reinciden, se harán acreedores de una multa. ¿Multa? 10 mil soles. Y el decomiso por tiempo indefinido de su unidad de transporte. Buenos días. Pero, no, no. Pero, pero, ¿10 mil nuevos soles? Y el decomiso de Carmelo. Así que los vecinos de la zona se han quejado, ¿no? Tienes razón, Pepe. En este barrio hay gente mala. Muy mala.